En su casa llegan personas con uniformes de policía, ¿usted abre la puerta? Si no me están buscando a mí, yo no he hecho nada, ¿por qué tengo yo que abrir la puerta a la policía? Sería llamar al 911 o preguntar al 311 y ver que si es policía de verdad. Aún no abrir la puerta también puede ser un problema. Pues recientemente las autoridades compartieron videos de personas que, haciéndose pasar por oficiales de policía, robaron a sus víctimas. Aquí, por ejemplo, se ve cómo los hombres llevan lo que parece ser uniformes. Lobo en el pecho y un arma en la correa. Según las autoridades, después de tocar el timbre, los sujetos se identificaron como policías que estaban buscando al novio de la mujer de 27 años que abrió. Ya dentro de la casa, la esposaron y se llevaron alrededor de 10 mil dólares para posteriormente huir en un Ford Mustang color oscuro. Es muy peligroso para la gente porque es confundido. El 19 de junio, después de las 3 de la mañana, dos sujetos se acercaron a un hombre de 50 años. Le dijeron que eran policías y le pidieron drogas y dinero. Tras una corta persecución, lo robaron y huyeron en un carro blanco. Hay muchos policías que pasan por acá, en la calle de allá atrás. Y bueno, nunca había pensado que eso podría pasar por aquí. En este último incidente, se ve a los sospechosos ingresando al edificio. Según la policía, llegaron a un apartamento y tras identificarse como uniformados y mostrar una falsa orden de registro, entraron, expulsaron a sus víctimas y se llevaron más de 24 mil dólares. Esta tienda queda justo frente al edificio donde ocurrió el incidente, un tema que inquieta a sus trabajadores.